Presa Juvenil de Tarapoto Corazón entristecido, tú sabes que te he querido Ay sí, ay no, ay sí, ay no Cuando creas que estoy lejos y tú te acuerdes de mí Cuando creas que estoy lejos y tú te acuerdes de mí Y sabrás que te he querido ahí con todo mi corazón Y sabrás que te he querido ahí con todo mi corazón Ay sí, ay no, ay sí, ay no ¡Enterma para Roberto Gispe! Corazón entristecido, tú sabes que te he querido Tú sabes que te he querido ahí Corazón entristecido, corazón entristecido Tú sabes que te he querido, tú sabes que te he querido Ay corazón entristecido Ay sí, ay no, ay sí, ay no Cuando creas que estoy lejos y tú te acuerdes de mí Cuando creas que estoy lejos y tú te acuerdes de mí Y sabrás que te he querido ahí con todo mi corazón Y sabrás que te he querido ahí con todo mi corazón Ay sí, ay no, ay sí, ay no Y sabrás que te he querido ahí con todo mi corazón Y sabrás que te he querido ahí con todo mi corazón Y sabrás que te he querido ahí con todo mi corazón Múmero que te he querido ahí con todo amén Gracias.